La semana me toma un minuto como todos los días y siempre los viernes uno analiza un poquito lo que va sucediendo, lo que va pasando, lo que va terminando y me parece que esta semana hemos tenido muchos gestos para mi gusto desagradables y que no contribuyen en lo más mínimo al clima general que vivimos en Argentina permanentemente, que casi lo sentimos como una forma de vida y que no es lo adecuado y no es lo correcto porque más allá de todos los problemas generales que hay, también vemos muchas situaciones que realmente nos hacen sentir dentro de todos los problemas de base y los problemas macro y los problemas fuertes en medio de situaciones muy, muy complejas. Algunos gestos que para mi gusto ya son parte del hartazgo general, los gremios aeronáuticos teniendo en vilo a una población, si bien el 1% utiliza los pasajes internacionales, gran parte de los argentinos por cuestiones de distancia, utiliza vuelos domésticos y que llego y que no sé si puedo tomar el avión, que si hay asamblea, que si me voy a 6, a que me suspenden el vuelo. Estimados sindicatos aeronáuticos, hay una Argentina que tiene que compensar los derechos de uno y los derechos de los demás. O ustedes creen que la gente que va a tomar vuelos no tiene problemas, no tiene problemas salariales, no tiene problemas de bolsillo. Una falta de respeto, más de 2.000 pasajeros, ahora estoy viendo gente que va hacia 6, a que no sabe si llega, si no llega, pagando remises, pagando taxis, sin saber si el vuelo sale, una falta de respeto total. Como también esta incertidumbre por el precio del boleto de colectivo. En la semana hablamos con un sinfín de pasajeros que dicen, yo cargo, no sé la verdad cuánto cargo, cuánto me cuesta. A la gente le cuesta muchísimo un montón de cosas que son el día a día. El gasto hormiga y el transporte significa algo de mucho peso. Me van a contestar, sí, pero mirá que los subsidios para la gente que lo necesita. Pero mucha gente no está al tanto de toda esta incertidumbre. Y escuché a muchos políticos hablar del costo político de la medida. Y me encantaría que hablen del costo de bolsillo de la gente, no del costo político, a ver si ciudad, a ver si provincia o a ver si nación queda mal. ¿Y quién se queda con esto? Porque el problema lo tiene la gente. Yo comprendo que no podemos vivir de subsidio en subsidio, comprendo que esto ha sido un delirio, comprendo que nadie lo pudo resolver, que nadie lo pudo sacar, que Argentina tuvo una inflación galopante, más de 1.000 en el gobierno de Alberto Fernández, más de 80 y pico en estos meses de Javier Milay, no podemos estar subsidiando, emitiendo dinero y generando inflación porque es el perro que se muerde la cola. Pero también expliquemos a la gente que no es un costo político, que es un costo de bolsillo. Y que con la informalidad que hay en Argentina, de tanta gente negro, no hay paritarias, no hay aumentos, no hay cambios. Y en muchos lugares hay una distracción. Y dicen, che, vení, listo, te aumento tu tarea, el dinero de la tarea, de la changa o del trabajo en negro. Pero los viáticos forman parte para mucha gente, un promedio de 3, 4 viajes, un costo muy importante. Así que no pensemos tanto en el costo político, queridos políticos nuestros, pensemos en el costo de bolsillo de la gente. Lo de Loan, una nueva semana que termina, con una jueza que dice, no garantizo ningún resultado, deja burlando la investigación, realmente estamos a la deriva y el resultado es paupérrimo. Bien, la justicia encontrando, en este caso, más que nada con la ayuda de los vecinos, más que de la policía, a los hermanos Quisca. Hoy en situación muy compleja porque están los dos imputados por pedofilia. Y otra imagen lamentable que ningún gobierno pretende tener por esto de los famosos costos políticos, pero tampoco ninguna sociedad pretende ver, y es que habiendo un reclamo de jubilados, así sean 3, 4, 5, 6, así se meta la izquierda en el medio y quiera utilizarlos, porque tratan de sacar ventaja en todo y viven en la calle, poco voto y mucha calle, la imagen de alguna fuerza de seguridad golpeando a una persona mayor es lamentable. Así que acá, más allá de lo que a ustedes les preocupa, que es el costo político, a mí también me duele el costo de ver que se le pega a una persona mayor. Que puede no estar respetando una normativa, correcto, pero hay formas y hay estilos y hay edades. Y también hay atenuantes que cobran en la Argentina unas jubilaciones vergonzosas y que se los está utilizando desde hace 1.500 años y nadie soluciona un problema de fondo, que es el desastre que son las cajas jubilatorias en la Argentina. Entonces hoy, ante este tipo de imágenes y situaciones, me importa un bledo, como me importa muy poco en el tema de los boletos, el costo político, sino me parece el gesto y la forma, o que alguien diga, che, vamos contra esta gente, o alguien no diga en funciones, no hagamos esta locura. Para terminar, veía un trabajo de la gente de proyección, con relación a las preocupaciones, a la situación económica y al estado de ánimo. Lo que más le sigue preocupando a los argentinos es la inflación, el precio de los alimentos y los gastos básicos del hogar, 49%. Los bajos salarios, los ingresos personales, que es casi lo mismo, con un 40,6. Cuando se pregunta por la situación actual, la gente habla de incertidumbre. Optimismo, 32,5% en el futuro. Pesimismo, 25,4%. El informe dice que la clave de por qué Milley todavía sostiene un apoyo importante ante la opinión pública, lo encierra quizás otra pregunta que suelen repetir las encuestas, y a más de ocho meses, casi nueve, tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos que anteceden al gobierno de Javier Milley. Para los argentinos, la responsabilidad de este momento tiene que ver con el gobierno de Alberto Fernández con un 63,1%. El gobierno de Macri lo ubican con responsabilidades también en un 37,6%. Creen que tienen que ver con este momento argentino los sindicatos, el 34,9%, los bancos y el sector financiero, el 20,6%, las empresas multinacionales, el 13,1%, y allá lejos, y sin nada, las pymes, 0,3%. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar la gente? Sobre el final del capítulo aparece la pregunta vinculada con la tolerancia. El presidente pidió paciencia. ¿Usted cuánto tiempo? Los resultados, como adelantó la encuesta, son relativamente buenos para Javier Milley barra gobierno, sobre todo porque se mantienen estables. Es decir, que aún se debate si la economía tocó su piso o no, un grupo importante está dispuesto a esperar un tiempo más. La evolución de las respuestas se hablaría de una grieta en torno a la figura y el programa económico del presidente que por ahora sigue estable y eso es una buena noticia, dice, para el líder de los libertarios. Termina la semana con muchos desentendimientos y con muchas imágenes realmente lamentables. La de los aeronáuticos, la incertidumbre por lo que va a pasar el domingo con los boletos, el caso Loan, que no aparece, y la imagen paupérrima de esta semana con jubilados agredidos en la calle porque reclaman por una vida más digna. Ocho y...